La mayoría de las personas por ahí andan vacías, no tienen sentido de sí mismas, ni de amor propio. Cuando hablo de amor propio, no me refiero a la fama, el dinero, las cosas materiales, ni a todas esas cosas a las que tu mente negativa podría dirigirse. No tiene nada que ver con la apariencia, los autos, ni ninguna de las cosas superficiales que uno podría pensar que te harían amarte más a ti mismo. Se trata de conocer tu valor. Se trata de decir, no tengo que estar rodeado de estas personas, en estos tipos de ambientes y situaciones para finalmente ver el valor en mí mismo. Me amo a mí mismo independientemente de que tú me ames. Creo en mí. Conozco mi autoestima. Una persona que no puede perdonar nada, es una persona completamente destruida psicológicamente y emocionalmente. Perdona a tus padres. Perdona cualquier relación que hayas tenido que no haya funcionado. Perdona a todos en tu vida que te hayan hecho daño de alguna manera. Para mí, y sé que para muchos de ustedes, el perdón significa aceptar lo que te ha pasado. Pues bien, es aceptar que te ha pasado. No aceptar que estuvo bien que sucediera. Es aceptar que ha sucedido y ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Perdonar es renunciar a la esperanza. No aferrarse esperando que pudiera haber sido de otra manera de lo que realmente fue. Y cuando entendí eso, creo que me llevó al siguiente nivel de ser una mejor persona, porque no guardo rencores por nada ni por ninguna situación. Y tú tampoco deberías hacerlo. Es dejar IR para que el pasado no te mantenga prisionero, no te mantenga como rehén. La vida es cíclica. La experiencia que estás teniendo en este momento no ha venido para quedarse. Ha venido para pasar. No para quedarse. Solo para pasar. Debes estar dispuesto a romper con el pasado para tener el futuro que deseas desesperadamente. Debes tener el coraje de permitirte honrar el pasado tal como fue. Perdonar a quienes necesitan ser perdonados. Perdonarte a ti mismo. Y reconocer que todo te ha llevado a este punto ahora. Deja todo atrás y comienza a enfocarte en desarrollarte. Y te digo que tendrás personas que te harán cosas. Cosas que te sucederán. Y lo más importante es aprovechar tu voluntad y dejarlo IR y avanzar para que puedas crecer y seguir con tu vida. Mientras estás en el proceso de reinventar tu vida, escribe una descripción del tipo de persona que quieres ser. ¿Cuáles son las cosas que debes superar? ¿Qué cualidades de tu personalidad sabes que tendrás que cambiar porque esas características particulares son pasivos para ti? ¿Cuáles son tus activos? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? Evalúate a ti mismo para hacer esa determinación. Otra cosa es que, para salir de un estancamiento, necesitamos algo de entrenamiento. Encuentra críticos de confianza. Personas que sabes que se preocupan por ti. Te aman. Algunas cosas que nos impiden crecer y salir de los estancamientos son, en primer lugar, identificarnos con la retroalimentación. Lo tomamos como algo personal cuando alguien quiere darnos una retroalimentación sobre donde estamos fallando y decirnos acerca de nuestros puntos ciegos. Dios, queremos que todo sea positivo acerca de nosotros. No somos perfectos. Duele. Tengo un amigo que es un crítico de confianza. No me gusta, pero lo amo. No me dice las cosas que quiero escuchar. Me dice lo que necesito escuchar para poder crecer. Duele. Duele cuando me pone en la silla caliente. No lo soporto. Pero esa es la única manera en que puedo crecer y me alegra que me ame lo suficiente como para arriesgar nuestra amistad para decirme lo que necesito escuchar. No lo que quiero escuchar. Los altos rendidores no son buscadores insatisfechos. No lo son. Son felices. Los altos rendidores son más felices que sus compañeros. Todos creemos que para llegar a la cima va a ser solitario. Y creemos que tienes que esforzarte y matarte para llegar allí. Eso es completamente incorrecto y los datos lo demuestran en todo el mundo. Lo más importante que debes hacer es aprovechar tu voluntad y dejarlo, IRRE, para poder crecer y seguir adelante con tu vida. No importa lo que te suceda. Lo que importa es lo que vas a hacer al respecto. Si quieres comenzar a moverte hacia tu propia grandeza personal, Si quieres comenzar a disfrutar realmente de una vida feliz, exitosa y saludable, debes estar dispuesto a ir contra la corriente. Debes estar dispuesto a aprovechar tu voluntad. Mientras estás en el proceso de reinventar tu vida, escribe una descripción del tipo de persona que quieres ser. ¿Cuáles son las cosas que debes superar? ¿Qué cualidades de tu personalidad sabes que tendrás que cambiar, porque esas características particulares son pasivos para ti? ¿Cuáles son tus activos? ¿Cuáles son tus puntos fuertes? La vida es cíclica. La experiencia que estás teniendo en este momento no ha venido para quedarse. Ha venido para pasar. No para quedarse. Solo para pasar. Los mayores desafíos son saber lo que está sucediendo. Esto es parte de esto que llamamos vida. Esto también pasará y mantener la perspectiva. Ponerlo en perspectiva. El perdón es renunciar a la esperanza de que el pasado podría ser diferente. Para mí, y sé que para muchos de ustedes, el perdón significa aceptar lo que te ha pasado. Pues bien, es aceptar que te ha pasado. No aceptar que estuvo bien que sucediera. Es aceptar que ha sucedido y ahora, ¿qué voy a hacer al respecto? Perdonar es renunciar a la esperanza. No aferrarse esperando que pudiera haber sido de otra manera de lo que realmente fue. Y cuando entendí eso, creo que me llevó al siguiente nivel de ser una mejor persona porque no guardo rencores por nada ni por ninguna situación. Y tú tampoco deberías hacerlo. Es dejar IR para que el pasado no te mantenga prisionero, no te mantenga como rehén. Cuando pensamos que no somos dignos, significa que, por alguna razón, creemos que tenemos que demostrar que tenemos derecho a nuestro espacio en el planeta, en la vida, siendo quienes somos. Y eso significa que haremos todo tipo de cosas maravillosas para demostrar que merecemos estar aquí. Y usualmente algunas de las cosas comunes son sobre comprometernos, dar en exceso, hacer de más, excusarnos de más, compensar de más, y quedarnos en situaciones difíciles, desesperadas, dolorosas y dañinas mucho más tiempo del que es sabio o productivo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!